Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby y yo soy Eyo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te estamos trayendo hasta el pueblo de Roboré, un lugar muy especial para nosotros. En este video te vamos a contar las mejores cosas que puedes hacer si estás visitando la localidad de Roboré y Aguas Calientes por primera vez. Lugares maravillosos que además les tenemos mucho cariño porque son parte del departamento de Bolivia donde nosotros nacimos. Así que quédate con nosotros que tenemos mucho que mostrarte. Vamos para allá. La ciudad de Roboré se encuentra a 407,8 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde aquí puedes utilizarla como base para recorrer distintos lugares turísticos del sudeste chiquitano. Buenos días y en este momento nos hemos venido a desayunar al mercado municipal de Roboré, súper típico, imperdible y además con precios locales. Acá estamos con el papá de Eyo, Dayana, la hermana, la mamá de Eyo. Así que vamos a comer aquí y esta es la forma en la que comenzar el día. El chorro de San Luis se encuentra a 4 kilómetros del noreste del centro de Roboré. Dos kilómetros se los puede realizar en vehículo y los demás demandan una caminata de media dificultad pero que serán compensados con la belleza del lugar. Y ya estamos caminando bajando hacia el chorro de San Luis. Hemos dejado el vehículo en el estacionamiento y desde el estacionamiento son aproximadamente 400 metros que se camina todo baja. El ingreso al chorro es de 10 bolivianos y bueno hay que tener un poquito de cuidado al caminar porque como son gradas irregulares para no sufrir ningún accidente hay que estar atento. Y después de una caminadita super sencilla ya hemos llegado al chorro de San Luis, uno de los lugares que no te podés perder visitar si estás conociendo el municipio de Roboré. Este chorrito tiene una altura de aproximadamente 30 metros y justo donde cae el chorro tiene una profundidad de 15 metros ahorita en este preciso momento. Cuando llueve más el nivel sube y la profundidad aumenta a 25 metros. Y en Roboré hay muchísimos, pero muchísimos balnearios y uno de los más famosos es el balneario militar que es el que tenemos acá. Y en realidad el río viene bajando y se ha creado esta represa para poder bañarse las personas. Si estás visitando a Roboré, lo lógico es que querrás visitar también la localidad de Aguascalientes, un lugar muy famoso por sus aguas termales. Y dentro de todo lo que puedes ver en Aguascalientes nosotros estamos en uno de estos lugares que se llama el balneario de El Puente, que es un recodo del río con el mismo nombre. Así es, este lugar se encuentra a nada más que dos kilómetros de la localidad de Aguascalientes y a 32 kilómetros de la localidad de Roboré. Así es, es un lugar perfecto como ven con muchísima sombra, así que para un día caluroso es perfecto para venir, disfrutar de la sombra de los árboles, bañarte en las aguas del río, que están alrededor de 25 grados y disfrutar de la naturaleza y de las aves a tu alrededor. Escuchar los pajaritos, tranquilos, venir aquí a relajarse. El ingreso es de 5 bolivianos menores y 10 bolivianos adultos. Y puedes pasar todo el día acá, ya que no solamente hay como pequeños snacks, sino también incluso puedes venir y traerte tu parrilla o también hay parrillas para que te hagas tu churrasco. Y hemos llegado hasta los hervores de aguas calientes en este río donde la temperatura está aproximadamente entre 40 a 42 grados. Y hay unos puntos donde uno prácticamente se llega a sumergir en la arena y de ahí comienza a hervir. ¡Ay, qué bonito! Así mismo. Acá estamos disfrutando el hervor. El hervor. Acá estamos viendo todo esto. Estas aguas, que justamente se llaman aguas calientes, son curativas. Muchísimas personas vienen acá por las propiedades que tienen, porque además de los hervores y de tener una temperatura muy agradable, son llenas de minerales y eso ayuda muchísimo a la piel. Entonces es un lugar realmente que vale muchísimo venir, disfrutar. Es como un spa natural y el ingreso cuesta 10 bolivianos por persona. Aparte hay unos pececitos que te van comiendo la piel muerta, así que es un spa gratis. En algunos puntos podés caer en alguno de los hervores, que son uno de los puntos de salida de las aguas termales. Es realmente impresionante la belleza natural y que en un lugar que es totalmente tropical y hace calor, podamos encontrar un río de aguas termales y mayormente uno cuando piensa en aguas termales piensa en lugares que tienen tierra volcánica o lugares fríos, pero no un lugar que tenga este tipo de paisajes tan espectaculares y que ingreses al río y te topes con hervores y con esta temperatura. Realmente es algo mágico que tenemos en el sudeste chiquitano en Bolivia y yo creo que todos deberían venir a conocerlo. Aguascalientes es un lugar asombroso. Es considerado el río de aguas termales más largo de Latinoamérica. Son alrededor de 5 kilómetros de aguas medicinales y sorprendente naturaleza. Y siguiendo el curso del río de los hervores de agua caliente que están allá, seguimos este curso, este trayecto y llegamos hacia dónde amor? Hacia el Burriño, que es otro de los lugares, puntos para bañarse, que están preparados para que vaya el visitante y pueda poner su carpa, hacer camping, hacer incluso muchas personas llevan su parrilla, hacen churrasco, es un lugar la verdad muy bonito donde uno puede venir y pasar no solamente un día, sino un fin de semana. Lo que sí les recomendamos es que vengan en una temporada que no sea tan alta, aunque a la mayoría nos encanta poder darnos una escapada en feriados o fin de semana, es el momento donde vamos a encontrar el lugar muchísimo más lleno. Entonces, si quieren tenerlo como nosotros, es mejor tomar las vacaciones entre semana. Y después de visitar aguas calientes y relajarnos en esos hervores, si querés venir y comer como local, te recomendamos venir a la estación de trenes. Así es, tenés que venir aquí para comer majadito, locro, majadito, majadito, locro, ají de lenguas, ají de gallinas, todo lo que es comida tradicional, comida típica, aquí mismo, estación de tren. Ya nosotros estamos aquí comiendo, ya estoy yo con mi majadito, Gabriela con su locro. El locro sale 13 bolivianos, ¿no? 13 bolivianos el plato bien servido con su presa de pollo. Y el platito majadito, 12 bolivianos y aquí el vasito de refresco en maracuyá de 500 ml, 3 pesitos. Así que ya saben, si quieren comer barato en Roboré, la estación de tren. Y en este momento estamos caminando por el manantial. Este lugar se encuentra a 15 kilómetros de Roboré. Es una reserva natural preciosa. Uno va caminando por este sendero lleno de diferentes árboles. Además, va aprendiendo de ellos. Nosotros vimos uno que me sorprendió mucho, que es el cactus hemafrodita, que es un cactus que tiene de un lado perfectamente formado el miembro masculino. Y del otro lado perfectamente formado el órgano reproductor femenino, la vagina. Realmente sorprendente. Yo quedé, yo nunca había visto eso y realmente no hay ni cómo lo negues. Lo ves y dices eso. Y después igual, así vimos un montón de diferentes plantas, aprendimos qué es el huembé. El huembé es una liana, una planta que crece de otros árboles y después hace una liana. Y con esa liana es súper fuerte y antes construían. La liana es como una trenza, una pita, una soga que cuelga, que inclusive los antiguos de aquí, los antiguos habitantes cortaban eso y lo utilizaban para construir las casas. Antiguamente aquí las casas eran construidas de palo y barro, entonces ellos hacían el armazón de madera, el esqueleto de la casa en la madera y todos los palos los amarraban con esa liana del huembé. Eso mínimo 200 años. Incluso todavía hay casas que están en pie y que han sido construidas de esa forma. Esto es el arte rupestre. Va desde el océano pacífico a la atlántica. Tiene una antigüedad de 10.000 años. Son diversos asentamientos de cazadores y recolectores. Esto era una vivienda temporal porque solo donde hay agua, animales para cazar y frutos para colectar, ahí se establecían. Fueron pueblos nómadas todos. Entonces, el primer asentamiento que ellos tenían era de los hombres ave, o sea, el avestruz para ellos era un símbolo del caminante. En el único lugar donde ustedes van a encontrar esta figura es aquí, la primera aguaterita, o sea, la primera mujer que llevaba el agua en la cabeza. No sé si se dan cuenta. Sí, sí. En las demás no va a encontrar. Y son 46 lugares que tiene el municipio de Robrejo, en Arte Rupestre. Solo que aquí, desde allá de hoy, hasta acá, son 40 metros de mural con más de 300 figuras diferentes. Aquí van a ver la forma de pintar. Si la pintura es muy densa, muy espesa, el pintor pintaba solo con los dedos. Si era más líquida, lo hacían con pinceles hechos de cerdas de animales. De las colas se acaban. Aquí vamos a ver un segundo asentamiento de los hombres arañas. La gente era de lo más aguerrido que había. Ellos, cuando atacaban a un pueblo o eran atacados por otro, liquidadon con todo lo que sea ser vivo. Si eran animales, niños, ancianos, lo que sea, tenían que morir porque ellos así lo determinaban. Y aquí en el manantial también hay estas pozas de agua cristalina. Una de ellas que me encanta es este pozito donde está Yeyo. Miren de hermosa. Vení, mi amor, nos vamos a meter aquí los dos. Yo no sé cómo creen Yeyo que vamos a entrar los dos ahí dentro, pero haremos el intento. Desde el manantial también podemos hacer un trekking a las famosas pozas de Santiago. Pero de eso te contamos más en el video de Santiago de Chiquitos. Y esto es todo lo que tenemos para compartir con vos por todo este viaje por Roboré y Aguascalientes. Esperamos que te haya gustado este video. Y si es así no te olvides darle me gusta. Y por supuesto si tenés dudas o recomendaciones de otros lugares para conocer por la zona, déjalo en los comentarios debajo de este video. Así es, no te olvides también traer repelente porque hay hartos mosquitos. Y no te olvides que podés suscribirte a nuestro canal dándole click a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Nos vemos hasta el próximo video. Traigan repelente. Chao. Chao.